¡Suscríbete! 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 Dice, que sueña la lluvia, no me va a querer Pero te suena a beber, si les da una invitación Pa' que no vuelvan los diarios, desde cuatro hasta años Muchos años, es tanto que no lo veo Dice, que sueña la lluvia, en los pechos del barco Dice, que nace una esperanza, en las casas del barco Dice, que sueña la lluvia, no me va a querer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!